¿Normalmente a uno le dicen qué? Si yo tengo 3 a la 4 por 3 a la 3, coloco el 3 y sumo los exponentes. ¿Por qué? Espérate un momentico porque te lo voy a explicar. Yo no voy a empezar por ahí. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Aquí tengo la tercera potencia del 2 multiplicándose con la segunda potencia del 2. Pero vamos a sacar las cuentas. ¿Cuánto es 2 a la 3? Esta sería la tercera potencia del 2 porque es 2 por 2 por 2. Eso sería 8. Ven acá, ven acá, ven acá. Mira, esto sería 8. Y resulta que el 2 a la 2 es la segunda potencia del 2 que es 2 por 2. Por lo tanto sería 4. Y 8 cuando tú lo multiplicas por 4, el resultado de esto es 32. Pero resulta que el 32 es la quinta potencia del 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32. O sea, el 32 es la quinta potencia del 2. O sea, el 32 es 2 elevado a la 5. Es la quinta potencia. Quiere decir que si yo quiero multiplicar estos dos panas en vez de desarrollar la potencia de cada uno para después hacer la multiplicación, tú de una vez puedes percatarte que, mira, da 5, que es la suma de estos dos panas. Entonces hay un caso donde está aplicando. Ey, tú dices, espérate, me está dando casualmente así. Por lo tanto, entonces, está dándome el 2 a la 5 de abajo también. Y ahí es donde los matemáticos se empiezan a preguntar a sí mismo, ¿me mismo? ¿Será que eso es genérico para cualquier situación? Y pones otra para comprobar. Porque tú tienes que ver si eso cumple siempre, ¿verdad? Porque por eso las propiedades tienen esas características que independientemente del valor que tú pongas ahí, eso tú lo puedes aplicar. Que 2 a la 5 lo puedes separar así o que este lo puedes escribir para acá. Dependiendo de la necesidad que tú tengas, por conveniencia lo puedes hacer. Entonces, ven acá un momentico. Espérate, 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 espérate. Si yo tengo 3 al cuadrado multiplicado por 3 a la 4. Vamos a sacar la cuenta un momento de esto. Y vamos a hacerlo a mano. 3 al cuadrado resulta que es la segunda potencia del 3, eso me daría 9. Y eso estoy multiplicándolo por 3 a la 4. 3 a la 4 es 81, loco. Porque es 3 por 3, ¿sí o no? Por 4 veces vas a multiplicar el 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27 y por 3 es 81. Ahora, 9 por 81, ven acá porque yo quiero sacar la cuenta completa. Esto creo que da 729, pero vamos a sacar la cuenta. 9 por 1, 9. Y 9 por 8, 72. Mira, sí, me dio 729. ¡Ay, qué fino! Y entonces tú dices 729. ¿Verdad? ¿Pero quién es 729? Tú empiezas a hacerle aquí a este pana sin problema el análisis y tú empiezas. Resulta que 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3 es 81, por 3 es 243. Y 243 por 3 te da 729. Mira que lo estamos multiplicando 6 veces por sí mismo. Y esto nos está dando el mismo valor. Y resulta que tú tienes aquí entonces que 729 es 3 elevado a la 6. Y resulta que el 6 es la suma de 2 más 4. ¡Ah, no! ¡Qué brutal! Entonces si yo tengo, por propiedad, ¿qué se estableció? Que si yo tengo entonces las mismas potencias multiplicándose, van a las mismas bases con potencias distintas. Pues simplemente es la base que yo tengo y lo que voy a hacer es sumar a esta gente. Y esa propiedad de ahí es donde va a nacer la expresión genérica. La expresión genérica de la multiplicación de potencias, que es la que vemos en todos lados, que nos dice lo siguiente y al salmo responsorial respondemos todo. A elevado a la n por a elevado a la m. Resulta que vamos a hacer que a va a ser n más m. ¡A m! No, 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 no. O sea, ¿por qué se puede hacer? Porque por conveniencia tú lo puedes aplicar y vas a comprender que de aquí cumple esto. Pero si yo, por ejemplo, tengo... Presta atención. No, mira, bueno, ¿sabes qué? Tengo 8 a la 7. Y si 8 a la 7 a ti te conviene porque el ejercicio, ¿sabes? Está en las condiciones dadas para... Si a ti te conviene escribirlo así, porque me conviene colocarlo como 8 a la 2 más 5, porque 7 es 2 más 5, pero también lo puedes colocar como 8 a la 4 más 3, pero también lo puedes colocar como 8 a la 1 más 6, mira que no importa cómo lo quieras representar, son iguales. Y este, por ejemplo, lo puedes separar como 8 a la 1 por 8 a la 6, este lo puedes separar como 8 al cuadrado por 8 a la 5, este lo puedes separar como 8 a la 4 por 8 a la 3. ¿Y por qué te digo que por conveniencia? Porque más adelante en el tema de las raíces, que es un tema que si tienes buena base en potenciación te va a ir súper bien, y si lo entiendes de esta manera la potenciación, la radicación va a ser muy fácil. Cuando tú tengas, por ejemplo, raíz... Mira, mira. Raíz quinta de 8 a la 7. Y uno se queda... Relájate. Porque mira que el 8 a la 7, como es raíz quinta, a ti te conviene escribirlo así. Como 8 al cuadrado por 8 a la 5, y ahí empiezan propiedades de la radicación, que yo te invito a que no te lo vayas a perder también. Porque ese es otro tema poderoso que tú puedes profundizar, pero eso lo dejamos en radicación. Solo que quiero que veas que aquí se utilizan propiedades de la potenciación, porque es clave para nosotros. Y así como están de manera aritmética, que en la aritmética son números, se dice que también se puede hacer de forma algebraica. De manera algebraica. Entonces empiezan esos ejercicios random a aparecer donde tienes aquí a a la 3 por a a la menos 2 por a a la 5. ¿Qué cuánto da eso? Pues entonces si yo tengo la misma base y todo está multiplicándose, yo puedo agarrar y agruparlo y simplemente sumar todos los exponentes. Ahorita vamos a hablar también de potencias negativas. ¿Qué cosa sí quiero resaltar? Pilas. Error típico. Cuidado. Cuidado. Aviso de error. Cuidado. Que si yo tengo a a la n y le estoy sumando otra potencia, hay gente en la villa del señor que agarra y dice, no, porque yo tengo la misma base, coloco la base y qué le hago a los exponentes. No sé, se vuelven locos. Exponen aquí cualquier cosa. No, porque esto es n por m. O n más m. Qué sé yo. Cuidado. Ponle el número a eso. Ponle el número a eso. Bueno, ¿cuánto es 2 a la 3 más 2 a la 2? Por ejemplo. Hay gente que lo tiene así, mira. 2 a la 3, por ejemplo, más el 2 a la 2. Dime cuánto da eso. ¿Ok? 2 a la 3 es 8. ¿Ok? Esto es 8. Y 2 a la 2 es 4. 8 más 4, esto da 12. Y aquí 2 elevado a la 5, porque puedes sumar los exponentes si quieres, 2 a la 5. O multiplicar los exponentes, 2 a la 6, jamás me va a dar el 12. O sea, métele número a eso. Comprueba la expresión que tú llegues a tener para garantizar que lo que tú estás concluyendo tiene sentido. Aquí esto es un error. Pilas con eso. No lo puedes aplicar. Entonces, solamente para nosotros, si tenemos las mismas bases, colocamos y sumamos. Y es porque con cualquier número, en este caso, lo puedes aplicar. Cabe destacar que estamos hablando de números en la base que estoy colocando números enteros y números naturales. Cuando ya empiezan otros números a involucrarse allí, ciertas condiciones aplican y hay que analizar a fondo. Pero lo que quiero transmitirte es de dónde vienen esas fulanas propiedades de la potenciación. Espero que esta haya quedado, pero hiper clara. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil. Das click a unirme a canal. Seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal. Donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta. Que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena. Nuestro Epsilon a la sociedad con educación. Porque somos más que una clase. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.